Creo que tenemos una trayectoria a través de unas ejecutorias muy buenas. Si miramos el tema de la discapacidad, hemos trabajado muchísimo en todos los programas que favorecen a los discapacitados hasta logramos ya posicionar políticas públicas claras para la discapacidad. Si hemos la tercera edad, pues sacamos la ponencia de la estampilla para la tercera edad, algo que ingresó el año inmediatamente anterior, 7 mil millones de pesos nuevos, frescos, para beneficios de esta población tan bella y tan querida, se vemos los temas de vivienda, los temas de medio ambiente, la infraestructura de las obras en los barrios. Si observamos todo esto, decimos, hemos hecho mucho, nos falta mucho por hacer. ¿Cuántos han sido los establecimientos educativos, los establecimientos médicos que hemos logrado que estén en óptimas condiciones? Yo creo que ha sido un trabajo sin pausa y trabajando siempre por la gente más humilde. Yo llego, Roger, a la política a trabajar por el más necesitado y dentro de ese más necesitado también están los animales a los que amo profundamente. Y en esta administración sí le tengo mucho que agradecer al doctor Alonso, que en compañía y de la mano del doctor Álvaro, pues, logramos sacar unos procesos extraordinarios en beneficio de estos hermanos menores, como yo lo llamo. Para el próximo periodo estoy trabajando un proyecto muy bello que quizá no se ha tenido en cuenta y es mirar cuál es la población hija de aquellas personas que están recluidas en las cárceles, cuántos hijos tenemos niños y cuántos hijos tenemos adolescentes para saber cuáles políticas públicas no están llegando de manera específica a ellos. Porque cuando un ser pierde la libertad, el niño o los hijos quedan huérfanos de ambos padres. El que queda necesariamente se tiene que ir a rebuscarse el sustento de esos vástagos. Entonces, miremos cuáles de ellos están dentro de programas a través del INVIMED para tener vivienda. Cuántos tienen asesoría psicológica permanente, porque están siendo satanizados y señalados por sus compañeros. A cuántos no se les está dando el complemento y el almuerzo escolar. Cuáles tienen planes específicos de recreación. A quiénes le faltan el CISBEN. En fin, yo creo que nosotros tenemos que comenzar esa generación de hombres y de mujeres extraordinarias, pero sembrando niños desde ahora para que tengamos una buena cosecha de ciudadanos. Este programa no cuesta nada, simplemente hacer ese censo, identificarlo y aplicarle todas las políticas públicas que tenemos hoy por hoy en la ciudad de Medellín. La administración del doctor Alonso ha sido generosa. El consejo ha sido generoso también. ¿En qué sentido? Una corresponsabilidad total. Nos dicen que somos asistenciales. No. Siempre estamos ayudando, invirtiendo un presupuesto grandísimo para que las personas que carecen de tantas cosas puedan tener una mejor condición de vida. Continuar trabajando porque las organizaciones de mujeres, estas mujeres, caezas de familia, en donde hasta ahora no veo ningún resultado por parte de la Secretaría de la Mujer, tengan más acceso directo a contratar y a ser contratadas bajo la próxima administración. En fin, son muchas cositas que queremos terminar. Hemos ido entretejiendo un tejido social con muchas ilusiones de parte de ellos, con mucha esperanza de parte nuestra. Y entre todos vamos formando como ese mantelito en donde pensamos, queremos y pretendemos que llegue el pan, así sea humilde, pero que llegue el pan, como dice el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, a cada hogar colombiano, a cada hogar nutioqueño y, por supuesto, como concejal, a cada hogar de los medellinenses.